Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Checaran, chicos, vamos a continuar con Pokémon MMO Subiendo nuestro Pokémon a la perfección, así que vamos a ver qué pasa más que combatir el día de hoy La verdad Desde que partimos estamos en lo mismo Y vamos a seguir en lo mismo por ahora Y decido mejorar mi Pokémon Es increíble que me haya tocado como que al partir un Pokémon de ataque, ¿me entienden? Y otro increíble que al partir tengas a estos Pokémones acá al lado Generalmente no sucede eso Que tengo dos conciencias, ¿no? Es raro Disculpen si estoy almorzando, pero es que tengo muy hambre Y como no tengo tiempo para nada, tengo que hacer ambas cosas juntas Veamos Hay mucha gente, ¿no? Ahí juega mucha gente el juego Luego veamos el avance Tengo 30 de ataque Es harto Veamos qué más hay acá A ver Es harto por curiosidad O sea Más o menos Si son 250 puntos Tendría que subir 125 de ataque Y 125 de salud Más o menos Para que sea igualado Y ya el resto de puntos da lo mismo, la verdad No influirían tanto Y como se lo dije en un video anterior Siempre fíjense en la última evolución Porque ustedes van a querer llevar ese Pokémon a la última evolución A menos que no quieran Si realmente quieren dejar ese Pokémon sin evolucionar Bueno, a la verga Pero Si no Si lo quieren evolucionar Fíjense No hay mucha gente No hay mucha gente No hay mucha gente ¿Qué más hay que hacer? No hay mucha gente No hay mucha gente Hoy en el mundo No hay mucha gente Dice ahí que Pokémon es Pareciera O sea, tiene un cuerno Pareciera algo bueno, no sé No sé seguro, pero Pareciera Ahora la posibilidad de que nos toquen Pokémon Shiny Si no pagas Premium Es de 0,01% Y cuando digo Premium A la suscripción me refiero A la suscripción de un mes de juego No me he fijado, pero debo poder poner O sea, debo poder salir de un combate Si no quisiera matar a un Pokémon Si se puede Se debería poder robar Y vamos a A subir un poco de versión ¿Qué te parece, Shai? ¿Quieres saber quién es? ¿Quién tiene más Pokémon Shiny? ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿No quieres? Si consultas el Pokémon Podrías saber el número de Pokémon que tienes Pero bueno Que vayamos en el pueblo de este par de acá Estás son Por ahí nos están llamando Esto también tiene que ver En el Pokémon Like para quitar a todos y así la historia ojo esto ya es acá hasta el pueblo y uno puede venir acá y van a curarse este es el centro de Pokémon del pueblo está cargadito voy a enseñar conmigo entonces aquí me va a enseñar las tiendas originales me va a llevar a hacer un tour por toda la verga aquí puedo curar a mi Pokémon veamos vete a hablar con la señorita del poder de la huella de Pokémon daros un segundo ahora me va a explicar esto no lo voy a leer porque ya se lo queda así si obviamente ya esto es algo que es pérdida de tiempo chicos tal vez para alguien que no tiene PRD que nunca jugó Pokémon bueno que es una tienda tal vez si sea importante pero para mi no aparte de la historia solamente esa es como la duda que me queda de este juego realmente tengo que seguir toda la historia esta es la historia ahí sale el tipo hablando y como hablando de los Pokémon y bla 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 esta va también desde Pokémon Black si no me equivoco esto es de parte de la historia o sea no ahí ven un momento por ahí por eso me pregunto si será esto si me llamo hoy me gustaría hablarle de todo usted sobre la liberación del Pokémon ok nosotros los humanos vivimos juntos a Pokémon somos compañeros y tales comunicamos unos a los otros seguro que es lo que opinan muchos de ustedes me equivoco sin embargo esto es verdad nosotros los humanos hemos estado llegados pensando que eran ciertos chumpes nunca se les fraganza por la cabeza los entrenadores hacen lo que quieren con sus Pokémon Pobres Pokémon dándoles órdenes y sirviéndoles pez por ellos los humanos pequeños que sean seguros que sin perdida nadie les podría agregar ¿no creen? en cierto modo tiene razón el tipo permítanme que prosiga los Pokémon a los cerca de criaturas destinadas a los humanos poseen una naturaleza que no comprendemos bien todavía tenemos mucho que aprender sobre criaturas entonces ¿qué es lo que deberíamos hacer? gracias a eso deberían liberarnos sobre todo los humanos y Pokémon podrían vivir igualdad y condición ahora además damas y caballeros piensan ¿qué es lo que podría hacer? realmente es un placer esto es como le digo lo de siempre lo que pasa en el Pokémon Black si no me equivoco que es como el rumbo oficial de este juego el rumbo oficial es Pokémon Black el resto no sé por qué están ahora los puse igual pero no sé este curso no sé hacer liberar a los Pokémon pero ¿qué está diciendo? y ahí apareció alguien ya me pasé el tiempo así que voy a tratar de hacer esto rápido tu equipo Pokémon está diciendo ve más despacio habla despacio no es demasiado rápido dice que es sobre un Pokémon que hablan qué barbaridad si si los Pokémones hablan ah claro no podéis entenderlos por cierto mi nombre es N ok eso también es conocida me llamo Charnet y aquí es esta pocha pedido que completemos la Pokédez por eso estamos de viaje mi objetivo final es convertirme en campeón la Pokédez para completar es necesario construir a los Pokémon y tener más Pokédez yo también soy entronado pero no evito preguntarme si los Pokémones son felices así tú eres Shaggy pero verdad déjame que escuche un poco más a tu equipo Pokémon me va a entrar en un combate ok y voy a ver si es que mi Pokémon está preparado para este combate ahora ese Sauron me encanta ese Pokémon Sauron me encanta ese Pokémon lo amo con toda mi alma ahora ojo al matar este Pokémon me va a dar otra cosa y por qué quieren que no nos va a atacar con Mestreo veas con Asus todo soy demasiado alto para que me gane la verdad ahora el tema de tener solamente un Pokémon es que claro si nos toca un gimnasio de tipo roca va a ser bien difícil no entiendes sacar a otro poco y va a ser fácil ganarle no creo que nos devoremos mucho es un Pokémon nivel 5 en comparación a nuestros Pokémon pero la voy a mostrar a finalizar esta batalla porque ya me pasó mucho pero que han subido otras cosas aparte al matar estos Pokémon debería haber pasado eso consecuencia no sabía que es un miedo mientras se han cerrado en los Pokémon es imposible que pueda llegar una vida plena yo como buen amigo los Pokémon debes cambiar el mundo vaya tío más raro ese Pokémon es bacán que tiene ahí es lo mejor que no lo hagamos caso los entrenadores los Pokémon nos ayudaron justamente bueno pues yo me voy quiero luchar cuanto antes contra el líder de gimnasio y ciudad de grés cuanto más combates y ver más fuerte haré así lo que te convendría hacer es ir a la ciudad y retargar los líderes de gimnasio esos dos Pokémon que están ahí Júpita y el otro no me acuerdo cuál es el nombre pero son muy buenos ahora vamos a ver los datos del Pokémon y subió velo y ataque especial porque obviamente me le contra esos dos Pokémon así que nada chicos eso va a ser por el día hoy ya saben si quieren se dejé la de tu mente lo que yo compartan el gobierno un proceso que podemos en el mb